Hoy se conoció la condena a Bradley Manning, el soldado que filtró toda la información de los cables de las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo que dieron origen luego al famoso Wikileaks, los cables que hacían los embajadores, que hacían el personal de las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo y que contenían la información sensible, porque era la impresión del embajador sobre la realidad política de cada país. Recordemos algunos de los más ruido hicieron en la región, un pedido sobre la salud mental de la Presidenta Cristina Fernández, dudas sobre el presunto financiamiento del narcotráfico al Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, instigaciones a la policía ecuatoriana a desobedecer al gobierno de Rafael Correa y muchos otros más que causaron gran conmoción en el mundo y que determinaron, bueno, por supuesto la prisión de este soldado cuando fue descubierto que él filtró la información y se la pasó a Assange, Juliana Assange, que está no detenido pero sí asilado desde hace más de un año en la embajada de Ecuador en Londres. Bradley Manning no tuvo esa suerte y fue condenado. De todos modos, a pesar que le tiraron 136 años por la cabeza, le puedo asegurar que la sacó barata. ¿Por qué? Porque zafó de la principal acusación que era colaboración con el enemigo, una especie de traición a la patria. Figura que se utilizó por última vez, mire usted, en la guerra de secesión de Estados Unidos, la guerra civil norteamericana que hemos visto reiteradamente en películas de Hollywood. Estamos hablando del año 1860. En esa época un soldado le pasó información a un periódico de Virginia que después fue utilizada por el enemigo para un conflicto, para la batalla. Entonces el Pentágono, el Estado norteamericano buscaba que esa sea la condena, uno de los argumentos de condena para Manning. La jueza no hizo caso, sí prestó atención a otras 20 acusaciones y le dio 136 años de cárcel. Por supuesto ahora hay instancias de apelación, pero es poco probable que pueda zafar, por lo menos en lo inmediato de la condena a la cárcel. Recordemos que la pasó muy mal según las propias declaraciones de Manning en la cárcel. Fue maltratado y bueno, ahora deberá en principio afrontar el resto de su vida en la cárcel. Un tema muy sensible, le digo, al periodismo. ¿Dice que no va a tener demasiadas cosas para hacer cuando salga? Mire, habría que prenderle alguna vela a más de un santo para vivir más de 136 años. Pero le decía, un tema muy sensible al periodismo porque esto de si se lo hubiera condenado como traición a la patria, bueno, dejaba abierta la posibilidad de que a partir de ese momento cualquier publicación sensible que se difundiera a través de los medios pudiera ser considerada de esa manera y una posible condena a los periodistas que la difundieran y a los medios que la difundieran. Un tema que generalmente se vincula hacia otro sector, hacia países que están enfrentados con Estados Unidos. Sin embargo, ahí vemos una actitud por ahí más homogénea de los Estados. Tanto China, por nombrarle un caso paradigmático, como Estados Unidos y los dos países que en teoría tienen posiciones ideológicas contrarias. Uno es comunista, el otro es capitalista. Bueno, tienen una mirada muy celosa del cuidado de su información y del filtro de su información. Así que es muy importante ver cuáles son los motivos por los cuales se lo va a finalmente condenar a Manning y además las derivaciones que puede tener esto, no solo para Sánchez, que está asilado en la Embajada de Ecuador, como mencionabas, sino también para el Edward Snowden, que está en el aeropuerto de Rusia. Perdón por semejante pecado por haberme olvidado el nombre de tan importante persona. Que sigue en el aeropuerto de Rusia, en zona de tránsito. ¡Gracias!